En esta ocasión con los Zoom Freak 2 Modelo de Nike Modelo con colores excelentemente propositivos Como nos gustan Modelo totalmente aerodinámico Creemos que se fusilaron la base de los Paul George Y se la dieron a Giannis totalmente Bueno, ahí verán ustedes Lo que es la suela Nombres por aquí de los familiares de Giannis Ante tu compo Esta parte pues una redondeles tradicionales Eso sí, con algunas ondas Para hacer mejor la tracción Bueno, vean La suela es discontinua Tenemos esta parte en la parte media de la suela Pues separada, ¿no? Veremos cómo funciona La entre suena es relativamente suave No tanto Se siente rígida Pero bueno, ahí está Vamos a tener en la parte superior De esta zapatilla En la parte frontal Una malla Muy ligerita Eso está fabuloso Pero me parece que hasta cierto grado Un poco delicada Eso no significa que se vayan a romper los tenis O etcétera, etcétera Pero la duración por supuesto se va a ver Un poco reducida por esas características Aquí este termofusionado También en naranja Vamos a tener piel sintética En este lado Y un vinil más sintético Más este... Pues sí Con esa sensación de sintético en esta parte Pero también es imitación piel Lo que pasa es que el acabado es más brilloso Textil En la parte posterior Estos colores realmente llaman mucho la atención Maravillosos, ¿no? Y esos son todos los materiales Vamos a tener un neopreno En la parte de la lengua Es una lengua Que viene Pues separada Eso sí Muy acolchonado En lo que es la parte del tobillo Y una plantilla Pues relativamente buena Vamos a señalar también Que trae la tecnología del Zoom Air Lo cual es maravilloso Son muy cómodos Vienen un poquito largos Y angostitos Largos en el sentido De que son un poco picuditos En esta parte De acá No pasa nada Pero Curiosamente Contrario a lo que podemos pensar Sí te recomendamos Que te compres medio número Más allá del que tú usas tradicionalmente Por ejemplo Yo uso seis y medio La verdad es que vas a estar muy cómodo Tanto para caminar Como para hacer ejercicio Con un siete Así que esa es la recomendación De estos Zoom Freak 2 Maravillosos En esta combinación de colores A la cantidad de colores Susclara